Psicologiando con Ros es un camino para encontrar el bienestar Te invita a descubrir formas nuevas de estar contigo mismo y con tu alrededor Dejar la ira, la tristeza y el rencor Psicologiando con Ros es una forma nueva de pensar Ofrece blogs sobre su forma de analizar la vida, la relación entre el mundo y su interior Psicologiando con Ros es un camino para encontrar el bienestar Bienvenidos a Psicologiando con Ros, en esta ocasión vamos a hablar sobre la estimulación temprana Y les tenemos a todos ustedes nuestra cápsula informativa y nuestra entrevista con el maestro Nicolás Lalpachikatil Así que quédense con nosotros Bienvenidos a nuestras cápsulas informativas en Psicologiando con Ros En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es la estimulación temprana Comenzamos Hay una amplia diversidad de información sobre este tema Sin embargo, encontramos que Glenn Doman fue un médico fisioterapeuta estadounidense Que comenzó trabajando en el tratamiento a niños con lesiones cerebrales Y cuando se percató de los avances decidió llevar esos conocimientos al servicio del desarrollo de los niños Que hoy conocemos como estimulación temprana Proponiendo así un trabajo con tres excelencias La primera es la cognitiva o intelectual que consta de un programa de conocimiento enciclopédico Un programa de lectura, uno de matemáticas y finalmente uno de idiomas La excelencia social que tiene la finalidad de fomentar la inteligencia espiritual Además de sugerir a las familias que fomenten los valores en sus hijos La excelencia física tiene un programa de desarrollo básico que es fundamental Propone que se dé la oportunidad de movilidad Que pase por todos los estadios que han pasado todos los demás mamíferos Como son el arrastre, el gateo, el caminar cruzado y la escalera de braqueación También nos compartió el maestro Nicolás Lalpachcatl Que la estimulación temprana proviene desde 1962 Cuando la OMS, Organización Mundial de la Salud Declaró que hacía falta un modelo de atención a niños de edades tempranas Luego la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Presentó currículums específicos de atención precoz Y de ahí diversos autores comenzaron a elaborar modelos propios También existen autores como el doctor Alejandro Medina Salas Quien considera que la sociedad competitiva que avanza todos los días Exige a los infantes que aprendan más y tempranamente Por lo tanto define la estimulación temprana como un conjunto de acciones Que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales del niño Mediante la estimulación repetitiva, continua y sistematizada ¿Qué se requiere para llevar a cabo un programa de estimulación temprana? A. Conocer el desarrollo del niño B. ¿Qué factores tanto pre, peri o postnatales pueden afectar al niño? Se refieren a los factores de riesgo antes del embarazo, durante la gestación y en el parto El desarrollo se ha dividido en 5 áreas 1. La motricidad gruesa y fina, en donde la meta está orientada a que el niño pueda tener mayor control de los músculos y también en sus movimientos 2. El lenguaje El objetivo es que el niño logre comprender el lenguaje para después poder expresarse con él 3. Cognición Se refiere a la memoria, la atención y las bases para el razonamiento posterior 4. Personal Se refiere a que el niño logre mayor independencia en sus actividades básicas, como vestirse y alimentarse 5. Social Proporciona los elementos para que el niño se adapte al medio ambiente en el que se desarrolla ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas de la estimulación temprana? La plasticidad cerebral Que es la capacidad para modificar o moldear el cerebro a través de la experiencia inicial Que justamente se presenta cuando el sistema nervioso central es más joven Esto va de los 0 años de vida hasta los 3 años ¿Para qué se da la estimulación temprana? Para optimizar el desarrollo del niño normal Para prevenir la aparición de déficit asociados a un riesgo biológico, psicológico o social Atender las necesidades de la familia Aminorar los efectos de una discapacidad ¿Pero a quién va dirigida la estimulación temprana? Primeramente, a niños con factores de riesgo antes, durante y después del embarazo y el parto A niños normales desde recién nacidos hasta los 6 años de edad Y finalmente a niños con daño cerebral Ahora bien, ¿dónde llevar a cabo la estimulación temprana? Para potencializar a tu niño o niña, pueden hacerlo en casa O en algún centro especializado para que los enseñen a realizar los ejercicios en la comodidad del hogar Si el niño presenta algún impedimento neurológico o físico Es importante acudir con los especialistas en el tema, en algún centro de rehabilitación integral para el niño ¿A qué edad es más conveniente la estimulación temprana? Los expertos sugieren que desde el útero hasta los 6 años de edad Cuando aún no nace, se puede estimular a través de la musicoterapia Sin embargo, lo ideal es que primeramente sean los expertos como pediatras, educadores, psicólogos educativos y psicólogos clínicos Los que puedan valorar a tu bebé para poder orientarte Puesto que dentro de los programas generales de estimulación temprana Existen los planes individualizados que ayudan a crear un programa personalizado Enseñándote cómo tener un ambiente estimulante y con objetos que ya tienes en casa La UNICEF promueve la estimulación temprana con material que puedes descargar desde su página En www.desarrolloinfantiltemprano.mx El DIF cuenta con sus propios programas que puedes consultar en el DIF más cercano a tu domicilio También existen programas en todas las delegaciones, acude a la más cercana para ti Les mando un saludo virtual a nuestros seguidores, esperando que esta cápsula haya sido de utilidad También agradezco a todos los psicólogos educativos, pediatras y educadores Que han creado material importante para comprender este tema Síganos en nuestra página en Facebook, Wix y Youtube ¡Hasta la próxima! Con el maestro Nicolás Talpachacatl, que es licenciado y maestro en psicología Y tiene experiencia en el desarrollo normal con niños de 0 a 5 años Y también con la población de niños con discapacidad, intelectual, con síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo Entonces le queremos preguntar al maestro Nicolás, ¿qué es la estimulación temprana? Bueno, primero que nada, muchas gracias Rosalba por la invitación Me parece muy importante que aclaremos aquí algunos puntos al respecto a la estimulación temprana Lo primero que tendríamos que decir es de dónde proviene, digamos, la estimulación Que es en sí, desde que la Organización Mundial de la Salud detectó hace ya muchos años Por ahí de los 60, de 1960 Detectó que no hay tantos programas hechos para la atención a niños pequeños Con niños pequeños nos referimos a niños menores de 2 años Generalmente se atiende a los que ya están en la primaria o a los que ya están en la secundaria En ese entonces, actualmente ya es mucho más evidente que se atiende a los pequeñitos Y entonces, la estimulación temprana está, digamos que a veces confundida con otros términos O mejor que que hay varios términos, está desde la intervención temprana La atención temprana, la estimulación temprana Y hay quien habla incluso de educación temprana Entonces, son varias cosas que tendríamos que aclarar La atención temprana es la que va generalmente dirigida a la cuestión preventiva O sea, cuando hay algún niño con desarrollo normal Nos dedicamos a observar cuál es su desarrollo Y digamos que básicamente es vigilarlo ¿No? Cuando se habla Exactamente Cuando se habla de intervención temprana Perdón Tendríamos que pensar quizá en aquellos que están en riesgo Por ejemplo, aquellos niños que nacieron con bajo peso Aquellos niños que quizá no tienen un ambiente muy estimulador Y entonces, se proponen algunas estrategias para que eso vaya mejorando Cuando se habla de estimulación temprana Se habla más bien de términos O más bien es cuando ya hay algún problema O se detecta algún problema, alguna alteración Por mínima que sea Y entonces, proponemos los estímulos necesarios Para que el desarrollo del niño sea adecuado O según su edad ¿Me explico? Finalmente está la educación temprana Que esa es mucho más amplia Es más general Porque es educación para los papás Educación para los doctores O la gente que está rodeando al niño Y educación también para los propios niños Digamos Les ayudamos Digamos Se dice que les enseñamos Que educamos Sus movimientos Educamos su lenguaje Educamos su área cognitiva Y su área social Eso es lo que educamos Y a los papás los educamos En el sentido de que les damos los términos Como las de las áreas Las que te mencioné A los educadores Le reforzamos ese conocimiento Y entonces es una forma De... Por eso se dice De educar Es mucho más amplia Así que depende un poco Del objetivo Que se trate Según lo que yo conozco Y por ejemplo Por la verdad De estimulación temprana Entonces es cuando ya se detectó Algún problema Por así decirlo O dificultad en el desarrollo Sí Depende Te digo Mucho del área O de donde se esté hablando Porque muchos sí Hablan de estimulación temprana Cuando todavía es a nivel preventivo O sea No necesariamente se utiliza Un término u otro Con tanta Digamos División No necesariamente Algunos pueden utilizar Estimulación temprana Para atenderlo Desde cuestión preventiva O cuando haya algún problema Y entonces estimulamos Varía muchísimo Es que ese es el problema Que varía Entonces lo utilizamos De manera indiscriminada Y de alguna manera También es válido Siempre y cuando El objetivo sea Atender a los pequeñitos Que generalmente Se dice que es Desde los cero Meses Hasta los 24 meses Originalmente Ya de los 24 meses En adelante También se habla De estimulación temprana Pero pues como ya entran A la guardería O ya entran Al preescolar Ya no es tanto La estimulación temprana ¿Y cuáles son las áreas Que trabaja La estimulación temprana? También varía Un poco la división Pero en general Podemos hablar De cinco Aunque en algunas Pueden incluir Está el área Del lenguaje Que es en la que Muchos papás O muchos educadores Se preocupan Cuando el niño no habla Cuando el niño No igual que sea Por ejemplo Está el área De cognoscitiva O cognitiva Que es en donde Vemos la cuestión De atención Memoria Aprendizaje Etcétera Está el área Motriz Ahí está la motricidad Fina Y la motricidad Gruesa La motricidad Gruesa Cuando caminan Cuando se sientan Cuando mueven la cabeza Etcétera Y la motricidad Fina Cuando tienen La oportunidad De hacer por ejemplo Esto que se le llama La pinza La pinza Exacto Y no se ve la pinza Ok Ah bueno La pinza Ok la pinza Bueno Y está el área social Que es la cuestión De interacción De unos con otros De ahí por ejemplo Es importante El lenguaje Y demás Pero es la cuestión Social Cómo interactúa Con los demás Y otros mencionan El área afectiva O el área emocional Que es donde Notamos precisamente Cómo es su carácter Cómo es su personalidad Etcétera Hay quien mete A la cuestión afectiva O emocional En la cuestión social Entonces varía Pero en general Podemos hablar de esas cinco Ok Y yo tengo una duda Desde la primera Definición que dijiste Un ambiente estimulador O sea Por todo lo que Yo pude revisar Es como que hablaba De que hay niños Que no tienen un ambiente Que los estimule Para desarrollarse Así es ¿A qué te refieres Con un ambiente estimulador? Es cuando ya hay un objetivo Mucho más preciso O sea Aquí por ejemplo Hay muchas mesas Está la pared Está la televisión Está la puerta Hay luz De alguna manera Nos están estimulando Sin querer Pero digamos Eso no significa Que realmente Nos estén estimulando Me explico Podemos aquí dormir O podemos hacer alguna Estarnos moviendo Pero no necesariamente Es este ambiente Cuando es un ambiente Estimulador Incluye también A las personas Y entonces Las personas Tienen un objetivo Para que todo lo que Está alrededor Estimule al propio niño Por ejemplo Podemos juntar las mesas Y si juntan las mesas Ponemos al niño A gatear abajo De las mesas Por ejemplo Y entonces ya Estamos utilizando Con ese ambiente Con un objetivo Para que gatee Y supere los obstáculos Por ejemplo Ah, ok ¿Y qué sería Un ambiente no estimulador? Es un ambiente Más bien pasivo Digamos Pasivo en el sentido De que están Puede haber muchas cosas O sea Puede haber Muñecos Pelotas Juguetes Etcétera Pero si no se utilizan O si no Si le propone al niño Para que haga Determinadas cosas Entonces no No hay Tanta estimulación Y no se considera Un ambiente estimulador Sino más bien Es un ambiente Que tiene Sí muchos estímulos Pero que no se utilizan Para estimular Y entonces Pensando en todos Los papás Y las mamás Que a veces Dicen Bueno Pues mi hijo Yo lo veo bien Como tú decías Hace rato Pues verlo bien Que es bien ¿No? Así es Como que ¿Quién haría Estos diagnósticos De evaluación Por decirlo Diagnóstico? El primer contacto Se hace generalmente Con el pediatra El pediatra El pediatra Pues es el Con el que vamos Cuando se enferma Cuando queremos Supervisar Que su desarrollo Va bien En cuestión de salud Salud física Sí Pero el pediatra O muchos pediatras No sé si todos Pero creo que sí La mayoría Tienen la información Suficiente Para analizar Por completo El desarrollo del niño Y entonces ellos Se dan cuenta Cuando hay problemas En el lenguaje Cuando hay problemas Para interactuar Con los demás Cuando hay problemas Para gatear O para caminar Cuando hay problemas Incluso cuestiones emocionales Los detectan En como primer filtro Digamos Pero hay especialistas En el área La psicología del desarrollo Es la psicología del desarrollo Es la psicología del desarrollo ¿De qué nos habla? Por ejemplo La psicología del desarrollo Pues es un área De la psicología en general Que nos ayuda a comprender Cómo las cuatro áreas De las que estábamos platicando Se van precisamente Desarrollando en el niño Se supone que Desde los cero años Y abarca prácticamente Hasta la adolescencia Por ejemplo Algunos la incluyen Hasta la Hasta la adultez O hasta la vejez O incluso hasta la muerte O sea todo el desarrollo Que hay Desde que naces Hasta que te mueres Pero muchos Estamos enfocados Solamente en un área Que es el área De la infancia Infancia temprana La infancia media Y tal vez la adolescencia Eso es básicamente La psicología del desarrollo Y conocer todas las áreas Pues las áreas Que te mencioné Y entonces Como que hay cosas Muy muy específicas Sobre la psicología del desarrollo Con esto que tú mencionabas De las áreas de evaluación Como esto de Dijiste el área del lenguaje Por ejemplo Cómo podría saber Un papá o una mamá Que su hijo Está Digámoslo En la edad Adecuada Para no hablar todavía Por ejemplo Ah Ok Hay patrones O hay Como ciertas normas Que se siguen Por ejemplo En el desarrollo del lenguaje En donde En los primeros meses De los cero A los cuatro meses Más o menos Es cuando se espera Que el niño haga ruido Que empiece a balbucear Que empiece A llorar Y reír con fuerza Digamos Pero que no necesariamente Tienen que decir Alguna sílaba O alguna palabra Después de los cuatro meses Y hasta los ocho meses Más o menos Es cuando ya se espera Que empiece a pronunciar Algunas letras Como la A La O Que son muy clásicas O incluso Algunas sílabas Como va 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 Nada más Después de los ocho meses Hasta los doce Más o menos Es cuando se espera Que ya empiecen a imitar Más sonidos O sea Si tú le dices Va El niño puede imitar O si empiezas A hacer algún sonido Como una trompetilla O algo así También el niño Lo empieza a imitar Después de los doce meses Es cuando se espera Que ya digan Bueno Incluso en los ocho Y doce meses Dicen por ejemplo Alguna palabra Una o dos palabras Generalmente son Mamá y papá Pan Leche Agua Y que eso Pues es una forma De comunicarse Pero no se espera Digamos No es Forzoso O obligatorio Que diga más palabras Solo las básicas Porque hay muchos papás Que dicen Es que ya tiene un año Y todavía no habla Etcétera De los doce A los diecio meses Ya hay palabras compuestas O empiezan a ser Palabras compuestas Como mamá Quiero O quiero leche O quiero pan Obviamente a su forma No de manera completa A lo mejor dicen Quello A lo mejor dicen Ma A lo mejor dicen Eche En lugar de leche Y entonces Empiezan a modificar Todo eso Y a partir de los dieciocho meses Y hasta los veinticuatro Es cuando se habla De algo que llaman Como explosión De lenguaje De vocabulario Perdón En donde ya De repente Empiezan a decir Un montón de palabras Casi casi De un día para otro De una semana para otra Empiezan a decir Muchas palabras Y entonces viene Ya ahora el proceso De empezar Lo a estructurar Por ejemplo ¿Me explico? O sea no hay Bueno eso es como Un patrón general Pero no significa Necesariamente Que todos los niños Algunos empiezan A decir sus primeras Sílabas hasta el año Algunos dicen Su palabra O primera palabra Hasta el año y medio Por ejemplo Y digamos No pasa nada Ya cuando pasan Más de tres años Por ejemplo O dos años y medio Es cuando sí Tenemos que empezar A preocuparnos Pero antes Pero antes no hay Tanto problema Ah ok Es que esto lo pregunto Porque pareciera ser Que hay mamás y papás Que sí se preocupan Demasiado Sí Por el hecho De que leen un libro O incluso una revista Donde dice un artículo De ah A los tantos meses Tu bebé ya debe De por ejemplo Gatear Y incluso también Hay información Como de Es que si no gateo Y ya se quiere Incorporar Y empezar a caminar Eso le afecta Posterior ¿Tú qué piensas eso? Sí Bueno Insistiría en que varía Muchísimo el desarrollo De los niños Parte de la psicología Del desarrollo Precisamente tiene Una teoría Que es la cuestión De las diferencias Individuales Esa teoría Nos ayuda A entender Precisamente Que somos diferentes Y que cada quien Va a tener Su propio patrón De desarrollo Y entonces Quienes leen Un artículo Un revista El periódico O algo Donde les dice Que el desarrollo Debería ser así O que si no pasa Te preocupes Por supuesto Que hay Hay que tomarlo En cuenta Para Por lo menos Llevar al niño A hacer una evaluación O sea Esos patrones Salen de esas teorías Que menciono No es tampoco Que sean inventados O que sean mal Sino más bien Es Si es una buena oportunidad Para empezar A darse cuenta De cómo va tu hijo Y entonces Ahí Lo que sucede Muchas veces Es Que se alarman tanto Que empiezan a comparar Con otros niños Entonces Dicen Este niño si habla Este no Y es que mi hijo No es que Y es que mi sobrino No es que No Empiezan a comparar Y cuando ven esa revista Y dicen Es que si está pasando algo Efectivamente Tendríamos que tener mucho cuidado Y sería mejor Llevarlo a una evaluación Para saber Qué es lo que está pasando Porque puede influir Mucho en el contexto O sea Si no está hablando A la edad que se espera Puede ser que A lo mejor No le estamos hablando A él O a ella De manera Clara Precisa Fuerte O sea No estamos estimulando Su lenguaje Por ejemplo O puede suceder Que si hay algún problema Físico O neurológico Que impida que el niño hable Pero si eso No lo llevamos a detectar Entonces Vamos a seguir Con esas preguntas Pero en general Digamos O en pocas palabras Pues es buen Buen inicio Para empezar a detectar Alguna alteración En los niños Pero no es para alarmarse En el sentido De que hasta que alguien Lo pueda supervisar Alguien que esté capacitado Para supervisarlo Así es Y por ejemplo Supongamos que un niño Está con su pediatra Y el pediatra Jamás sugiere una evaluación Y tampoco detecta nada Y entonces los papás deciden Se preguntan Entonces Si el pediatra No me da Ninguna señal De que a lo mejor Mi hijo necesita ser valorado Y yo aparentemente Creo que está bien ¿Puedo llevarlo A alguna escuela En unidad de estimulación Temprana o no? Sí Sí, sí Sería lo recomendable Algunas investigaciones Por ejemplo Se demuestran que Los niños Bueno, los papás Detectan muy bien Cuando sus hijos Tienen algún problema Y a veces Les dicen a los pediatras O a otros médicos O a los médicos O a algunos especialistas En el desarrollo Dicen Es que creo que mi hijo Tiene algo Algo raro Tiene Y a veces Los evaluamos Y parece que no hay nada Pero Si es necesario Darle un seguimiento O sea Esas sospechas Que hay por parte De los papás Son muy importantes Y entonces Hay que llevarlo A un centro De estimulación O centro De detección De alteraciones Que en general Pues no hay tantos Pero Si sería importante Que alguien Entonces con la estimulación Temprana Tan solo la visión Tan solo la visión Sabemos que a los bebés Se les dificulta Mover los ojos Y no hacen un seguimiento visual De los objetos O tienes que estar moviendo tu cara Para que él te siga Esa es una forma Esa es una forma de estimular Desde ahí No hay una conexión suficiente En los lóbulos O en las áreas especializadas Para que el niño mueva sus ojos Como los movemos ahorita Nosotros Entonces Digamos que eso al final Se va desarrollando También de manera natural Pero Si nosotros Le damos ciertos estímulos O hacemos ciertas actividades Para que sea más fácil Que mueva sus ojos Entonces ahí está La parte potencial Que existe Que hay en esta área Por ejemplo Que no Digamos que no le afecta en nada Pero en realidad Si le facilita Prácticamente Bueno Que mueva mucho más rápido Sus ojos Que su desarrollo Sea un poco más Digamos que más rápido Pero más Ay es que ahí no encuentro la palabra Pero Digamos Que el movimiento de sus ojos Sea adecuado Para la edad que tiene ¿Me explico? Psicología no conoces Un camino Para encontrar El bienestar Te invita a descubrir Formas nuevas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!